Bienvenidos a la comunidad de Transmoney, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy vamos a analizar el precio de Bitcoin y voy a compartir mi experiencia en mercados apalancados, que ya sabéis que he entrado este mes a aprender en Bybit cómo trabajar con futuros perpetuos. Muy bien, vamos a empezar primero con el gráfico, lo primero que vemos, eso quiere decir que ha pasado algo, ha entrado una orden fuerte en Trading Lite, ese sonido, y ha sido de venta, 81 Bitcoins de venta, se está moviendo el precio, entonces, lo primero que vemos es que hemos roto finalmente la media móvil de 200 semanas, por lo tanto, ahora Bitcoin si consigue hacer un rebote en la media móvil de 200 semanas aproximadamente, vamos a acercarnos al precio, en los 22,775, si consigue estar por encima de los 22,775, eso sería una señal alcista, que consigue meterse Bitcoin por encima de la media móvil de 200 semanas, habrá que esperar una semana más. Esta semana tiene toda la pinta de que podemos cerrar por encima, y ya sabéis que históricamente, siempre que Bitcoin cierra por encima, desde principios de la historia, tiende a rebotar y a volverse alcista. Si nos vamos al corto plazo, nos vamos al diario, vamos a ver ciertas cosas aquí. Lo primero que vemos es, que quiero remarcar, ya sé que tengo un gráfico un poco sucio, pero bueno, dejarme que lo deje así de momento, he conectado este punto de aquí con este punto de aquí, y nos tira esta línea de tendencia, y eso nos lleva a los 30.000, justamente lo que estamos diciendo de la bandera bajista, cuál sería, el target. Así que nos vamos ahora, hacemos un zoom, y atención, porque hemos conseguido romper la resistencia de la bandera bajista que comentamos ya hace muchos vídeos, y esto sería el poste, y esto la bandera, y la hemos roto. Así que, si podemos conseguir que Bitcoin se mantenga por encima de esta línea blanca, que son los 24.000 básicamente, si consigue mantenerse por encima los 24.000, y especialmente si conseguimos con vela diaria hacer un rebote en los 24.000, eso nos confirmaría que Bitcoin se vuelve alcista, incluso con toda la situación económica que hay. Efectivamente, hemos subido un 14% en tres días, y puede ser que el mercado corrija también, pero de momento vamos a enfocarnos en la posición alcista. La posición alcista, fijaos que la línea naranja que he comentado, coincide aproximadamente con los 30.000, que es el objetivo de la bandera bajista. Entonces, una de las posibilidades es que si el precio se mantiene aquí, nos podríamos ir a los 30.000. Podríamos parar los 26 primero, pero con target de los 30.000, en un bullrun espectacular, dependiendo qué noticias salgan, incluso con la economía, mal. Esa sería la opción, la posibilidad alcista. Entonces, para esa posición, esta de aquí la voy a comentar, que es una que hice ayer, para esa posición, yo creo que una buena entrada sería un pelín por debajo, buscando aquí un soporte, un pelín por debajo de los 24.000 para poner el long desde, por ejemplo, vamos a poner de esta zona, aproximadamente en los 24, cuando haya un rebote de vela diaria, y después poner el stop loss en esta, no, de incluso más corto, yo lo pondría en, vamos a ver, hoy estoy haciendo el vídeo así un poco caótico, pero 1.95 por esta zona de aquí, por lo que comentamos, un pelín por debajo, buscando soporte, y después, esta vela, esta vela, el take profit, llevarlo a los 30.000, o si, un poco menos de riesgo, sería, vamos a ver cuánto he puesto antes, un 18, buscar un 18% por esta zona de aquí, un 20% vamos a poner, que por 10x sería un 200%. Esa sería una opción en el caso de que Bitcoin rompiera la lanza, con un rebote en la vela diaria, o arriesgándonos un montón, a un 2%, un 20% con el stop loss, de esperar que el precio siga subiendo. Esa sería una opción. Y la otra opción es que se mantuviera neutro el mercado, y por tanto, el precio siguiera esta línea de tendencia, esta que viene por aquí, y esta que viene por aquí, de la bandera bajista, o bien, que rompiéramos, y como decíamos en vídeos anteriores, aquí a lo mejor un pequeño rebote, pero siguiera cayendo, y nos fuéramos al soporte de la bandera bajista, y se activara la bandera bajista, y nos fuéramos a los 11.000. Entonces, aquí cada uno que haga sus apuestas. Yo de momento, hoy no voy a entrar, pero es la situación que veo, dependiendo cada uno del riesgo que quiera asumir, es la situación que veo. Después, si nos vamos, esto estamos en diario, y vemos que el RSI está a 61, pero si nos vamos al gráfico semanal, vemos que el RSI semanal estaba sobrevendido, y ahora está empezando a ponerse al cista. Así que, bueno, vamos a ver cómo se resetean los RSI's. A cuatro horas está sobrecomprado, a una hora está más o menos sobrecomprado, no muy exagerado, y después a 30 minutos está neutro, y a un minuto también. Y de momento parece que el precio de Bitcoin se aguanta en los 24.000, está en esa lucha. Y cuanto más tiempo esté plano, más se resetean todos los indicadores para poder hacer un bullrun. Así que esto podría ser espectacular, ¿eh? Si conseguimos cerrar la vela diaria aquí, la vela mensual, digo, sería muy interesante. Y esta es un poco la situación como la veo yo, dejadme abajo en los comentarios vosotros qué opináis. Y, efectivamente, lo más probable es tener una corrección, pero ya sabemos que Bitcoin nos puede sorprender, y esa apuesta a un 200%, pues bueno, podría ser interesante. Entonces, os voy a comentar mis trades, que hice ayer otro trade impulsivo, y no me ha salido bien. ¿Qué trade impulsivo hice? Pues básicamente me fui al RSI diario, y estaba en sobrevendido, vamos a ver si lo encuentro aquí un segundo. Es como la reflexión de lo que hice ayer. Entré por una zona, fijaos, yo creo que era por aquí, no sé, una zona de sobrevendido seguramente sería, no, pues por aquí. Sí, de sobrecomprado, perdón. Entré en sobrecomprado, yo creo que era esta zona así, y fijaos que el RSI estaba a 83, pensando que iba a hacer una corrección. Y no hizo corrección, sino que siguió subiendo, subí el stop loss a la altura de esta zona de aquí, el pico máximo que tuvimos, y de hecho era 3, ¿cuánto era? 24,433, y el precio de Bitcoin ha llegado a 24,446 aproximadamente por encima. Por lo tanto, me saltó el stop loss a un 3,74% de pérdidas, que por 10 es un 37% de pérdidas. Y además había entrado con 0,03 bitcoins. Por lo tanto, ahí, bueno, pues tuve el fallo, y ahora llevo una mala racha. Por lo tanto, me espero, todo y que quisiera entrar aquí, en esta zona, me voy a esperar de momento para estar más estable, emocional, y replantearme las estrategias y cómo estoy haciendo, aprendiendo en mercados apalancados. Porque ya sabes que lo estoy haciendo en Bybit, ahora tengo clarísimo cómo se hacen las operaciones, cuándo hacer un market, cuándo hacer un limit, cuándo hacer un condicional, eso me ha servido esta experiencia, porque llevo este mes haciendo prácticas con futuros perpetuos. ¿Por qué? Por, en caso de que tengamos una situación violencia de movimiento del precio, poderla aprovechar con mercados apalancados, que te dan un 10x o más de porcentaje. Y de hecho, voy a cambiar esto, porque aquí puse un 20x, lo voy a dejar a 10, vale. Entonces, bueno, la situación es que básicamente ayer perdí 27 dólares, y llevo una racha de pérdidas, aquí hice un pequeño beneficio, y otra vez me ha entrado la pérdida. Y estos son todos los trades que llevo durante este mes, que son menos 188 dólares. Bueno, me lo tomo como una lección de aprendizaje, he aprendido muchas cosas, sobre todo emocionalmente, lo más importante es cómo reaccionar emocionalmente a las ganancias y a las pérdidas. Y, bueno, esa es un poco la situación. Si vosotros estáis estables emocionalmente y todavía queréis hacer trading, podéis ir al link de Transet Money, y aquí tenéis en la descripción del vídeo, el link de Bybit, que para trades profesionales os dan en bonus hasta 3.230 dólares, simplemente clicáis en el enlace, firmar, y con el email y el password, pum, ya tenéis la cuenta y ya podéis hacer trading. Arriba a la izquierda tendréis un vídeo donde os explica cómo hacer una transferencia de Binance a Bybit, y a la derecha un tutorial de los longs. Y esa es un poco la situación. Ahora mismo ya sabéis que también tenéis los links en Telegram y Discord del canal, donde vamos comentando las jugadas y las entradas, y, bueno, estamos preparando a ver más herramientas. Yo, como he hecho varias pérdidas, ahora quiero ver si consigo una herramienta que nos permita conseguir estrategias ganadoras, o como mínimo más. Y, bueno, pues estamos con varias herramientas que las podéis ver aquí en Backtesting para buscar estrategias ganadoras y automatizarlas en un bot, para que, un robot, para que vaya haciendo los trades. Es un poco la situación, menuda entrada de vacaciones, ya vemos que está bajando el precio, así que, bueno, eso no quiere decir nada, vamos a ir rápidamente al Trading Lite, que hay un soporte a los 23,700 con 500 bitcoins, 600, y el mercado sigue estando largo. Hay muchos más longs que shorts. Es un poco la información que os dejo aquí. Muchísimas gracias a todos. Mucha suerte con vuestras posiciones, salud, amor y fortuna, y nos vemos en el próximo vídeo.